y bueno muy bien de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esa por gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles como puedes ver en pantalla tenemos el evento lo cual finaliza el día 30 de abril importante en este caso premios oficiales para todo latán y estaría llegando en próximas horas para ambas regiones sudamérica y también en eeuu en este caso pues tenemos el paz elite de abril con descuento importante también los premios que vas a ver a continuación bien aplican para nuestra región en este caso pues si ya tienes el paz elite pues recuerda que si te aparece por algún motivo solamente estarías comprando tokens ff no cualquier otra recompensa vamos a darle obviamente el giro gratis y después la compra para que puedas girar otra vez en mi caso el primer giro 80% a lo mejor a ti pues obviamente te puedes ir a nueve diamantes a la primera y ya tienes el paz elite con ese gran descuento tenemos pues vaya este monte esta skin la katana algo que puedas ver aquí también medallas ok vamos a ver pues todas las recompensas en este apartado para que tengas en cuenta vamos a darle pues que podemos comprar aquí en mi caso no tengo el paz en esta cuenta pero pues tampoco es que pueda comprarlo para simplemente dejarle no 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 vamos a borrar diamantes y vamos a ver qué que sucede vamos a darle pues actualizar nuevamente o compramos que te digo estas cajitas vamos a ver no comprando las cajitas y después otro giro cualquier cosa en mi caso no vamos a actualizar con ok perfecto tenemos esto de aquí importante el cabello para algunos jugadores pues que no lo ocupan vamos a comprar esto que salió hace rato también lo cobre nada más pero de esta forma sería en tu caso pues obviamente compra el pase o entre otra recompensa que te hace falta vamos a darle un giro más y después ya sabemos no después de ello cuesta ya en nueve diamantes por cada giro y vaya importa y entonces déjame saber en la caja de comentarios que piensas o al respecto de esta gran información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao